Dos de la tarde, gracias por continuar con nosotros. Por supuesto, abrimos esta segunda hora con un resumen en breve. Ayer se registró una fuerte movilización política. Todos intentaron robar un cajero automático en León. Y en el municipio de Tecate, en Baja California, un hombre perdió la... Fueron liberados los bloqueos ferroviarios en Morelia y Paz. Es gravísimo. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en obesidad infantil, solo debajo de los Estados Unidos. Y si el problema de obesidad en los niños es grave. Bueno, y otro factor a tomar en cuenta es la salud mental. Es de gran importancia. El 34% de la población reporta... Gracias, Arey. Pero bueno, le damos un giro a la información. Momento de tener recomendaciones de vida y estilo. Por supuesto, con Nuri Novello y la revista Central. Bienvenida, Nuri. Muy buenas tardes. Nos vamos a Colombia. Quedó registrado el momento en el que la mexicana Leticia Bonifaz fue electa como experta del Comité para la... Ya está aquí el recorrido internacional. Retorno contigo al estudio, querido Carlos, con más información de economía y finanzas. Gracias, Carlos. Bueno, vamos con un resumen de lo más relevante. Al momento hay consecuencias por... Leticia, muchísimas gracias. Fundamental lo que Edgar destaca. Hay que prever, señores. No esperemos a que la tragedia esté sobre nosotros. Cerramos ahora con un reporte de la vialidad en esta ciudad tan conglomerada con Karen Ortega. Querida Karen, vamos contigo. ¿Dónde estás? Gracias, Karen, por tu reporte. Se nos terminó el tiempo, querida. Así es, ha llegado el momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Por supuesto, seguimos atentos a Tabasco, seguimos atentos a Veracruz, seguimos atentos a varias entidades. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Mañana en Punto de la Una, que tenga excelente tarde. Sea feliz.